¡Wepa! ¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenidos a Anéctodas con Janji Mira, Corillo, hoy les tengo un Get ready with me y un story time Les quiero contar cómo fue mi experiencia creciendo en Puerto Rico o fragmentos de lo que me acuerdo de mi experiencia creciendo en Puerto Rico en lo que me maquillo, me arreglo Tengo un cafecito porque Uff Estoy cansado hoy Si me siguen en mi canal en inglés han visto que estoy posteando todos los días por el mes de diciembre Está cabrón, estoy agotada pero me cometí cometí, es una palabra I committed, ok hacer eso y pues, anyways aquí estamos, super ojeras Bueno, anyways, vamos a empezar Mira, no voy a explicar lo que estoy haciendo en mi cara ni nada de eso No voy a decir mis productos ni nada los voy a poner en el link abajo este, porque si no este video va a ser un millón de años y... nadie tiene un millón de años de aquí para estar hablando, ok Ok, creo que lo primero que voy a hacer es hacerme unos rolos jeje Te pasa el rolo Te pasa el rolo Te pasa el rolo Reggaeton viejo Yo me acuerdo cuando yo era chamaquita que la babysitter mía ella era dominicana y ella siempre se pasaba haciéndose rolos y yo siempre me quedaba como que wow, que cool o sea, cuando uno es chamaquito uno ve las cosas tan simples y uno... entonces uno crece y las cosas son como que completamente diferentes y uno se da cuenta que la vida es... La vida es un carnaval este, voy a empezar con la pregunta que la mayoría de la gente siempre me pregunta y esa vez que si yo nací en Puerto Rico pues no, no nací en Puerto Rico me crié en Puerto Rico yo me mudé a Puerto Rico cuando tenía como... creo que un año, dos años por ahí no me acuerdo en verdad creo que la primera casa donde vivimos era en Ponce y era una casa de un piso mi papá no tenía mucho dinero tenía un... un Nissan el Nissan ese bien viejo del 90 ¿se acuerdan? que parece una caja de... de metal bueno, ellos eran inmigrantes acababan de inmigrarse a Puerto Rico y... estaban como que entonces tratando de buscar una manera de sobrevivir y de vivir o sea, trabajando haciendo dinero y todo eso y después me acuerdo que nos mudamos para Bayamon yo creo que tenía como maybe cuatro años por ahí ahí fue que... empecé a recordar cositas papi empezó papi mami ellos empezaron un negocio que en verdad que me da tristeza que ese negocio no está ahí porque ahí yo me crié bueno, la historia es que... au ay, que me puñeta pues el negocio lo tuvimos casi como 20 años yo creo de papi y mami pues tenían un restaurante chino comida fast food tú sabes pollo frito arroz frito pepper steak carne ahumada desde los... creo que los cuatro o cinco años pues yo me crié ahí básicamente y... hola Pina mi perra saben que mi perrito es de Puerto Rico también de ahí fue que la rescate espérate ves que yo no puedo como que hacer dos cosas a la vez celebro el fundito parejo la chamaca que le gustaba al chavo del ocho lo más que me gustó eso es que me dio mucha experiencia como que trabajando desde chamaquita cuando yo era chiquita desde los... maybe los siete o ocho años yo ya estaba ayudando a mis papás en el negocio mi nickname en Puerto Rico era Ani cuando estaba creciéndome allá y pues como que todo el mundo me veía y me decían Ani ¿cómo estás? y esto que se lo otro y siempre salía del colegio he ido para el negocio trabajaba con mami con papi casi siempre era la cajera o si no como que freyendo el pollo frito y las papas pero bien chill tú sabes me gustaba mucho obviamente en ese momento como que yo no estaba tan y tan agradecida del negocio porque como que era tan joven y no entendía por qué tenía que estar ahí todos los días parte de la escuela porque yo tenía que trabajar cuando todas mis amistades estaban como que vacilando yendo para el mall yo me encojonaba mucho porque yo tenía que trabajar tenía que ayudar a mis papás y ahora como que mirando hacia atrás yo doy gracias a Dios que yo tuve esa oportunidad porque me dio tanta y tanta pero como que tanta este knowledge no sé cómo se suena español pero me dio tanto knowledge y como que crecimiento personal en qué es trabajar fuerte y qué es como que fajarte y buscar de lo tuyo y tú sabes como que lograr cosas que otra gente no puede lograr ay no sé qué estoy diciendo y mira Dios mío qué está pasando con este pelo mío el esfuerzo y el hard work que ellos tuvieron que endurar para poder cómo te digo vivir básicamente tú sabes anyways diálogo esto rolo me está dando calor I'm sorry ah pues sí me acuerdo que mis papás me pusieron a mí en escuela privada y pues yo me siento muy agradecida porque ahí fue que yo aprendí mayoría de mi inglés y eso cuando me mudé para Nueva York era más fácil poder comunicarme asimilarme es una palabra asimilarme a a la cultura americana y pues como que se me hizo mucho más fácil poniéndome a mí en un colegio privado yo iba para la American School no sé si alguien aquí viendo este vídeo del American School o tiene hijos en American School pero a mí me gustaba mucho esa escuela este era carísima y mis papás se bajaban brutal 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 para ponerme en ese colegio so I'm very grateful for that estoy muy agradecida por eso vamos a esconder esta tipa aquí vamos a hablar sobre mi experiencia en la escuela ahora mismo ok este es el dilema de que yo por lo menos yo tuve creciendo en Puerto Rico siendo chino en los 90 obvio que no había tanta multicultura en los países latinoamericanos o maybe había pero como que el mundo era más diferente en los 90 como que no había un como que una mentalidad de inclusividad una mentalidad de inclusividad y pues la gente a mí me burlaban mucho mucho pero que mucho 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 yo creo que los peores y los más los años más difíciles de mi vida fueron cuando tenía como de 10 a 20 años porque en esos 10 años yo estuve como 5 años en Puerto Rico 5 o 6 años en Puerto Rico que yo no me identificaba con mi perro está bien alcalete gente yo no me identificaba con ser china ni tampoco me identificaba con siendo puertorriqueña entonces 5 años después cuando me mudé para Nueva York me estaba identificando puertorriqueña pero soy china y estoy viviendo en Nueva York y como que mi confusión de identidad estaba tan y tan y tan brutal que pues tú sabes se me hizo bien difícil este como que buscar quién soy yo como que pues Dios mío yo creo que en vez de café tengo que estar bebiendo vino para esta conversación porque my god estoy como que tratando de recordarme de todos los momentitos de mi vida y se me hace bien difícil so I'm sorry si este video está como que bien al garete con pedacitos aquí y pedacitos allá mi gente te juro que más vieja me pongo el cerebro se me está poniendo queso podrido porque en verdad que estoy hablando así como que entre tú y yo así normal y de la nada se me va todo lo que estaba pensando anyways este pues sí cuando yo estaba en la escuela en el colegio este esto era antes de que mi hermanita este nacieron yo yo tenía una nanny ella era dominicana y ella tenía dos hijas y la menor o la bueno la del medio era mi mi mejor amiga Sasha y pues ella y yo éramos súper mega panitas éramos best friends forever tú sabes cuando uno es chamaquita y tiene amistad y uno está como que oh my god y pues sí de ahí yo aprendí mucho tú sabes como como ella era mi nanny ella me cuidaba este lo que mami trabajaba y mami y papi trabajaban pues yo aprendí mucho de la cultura latina por ella y pues de ahí pues como que yo creo que una base cultural se me cultivó en en mí tú sabes comiendo comida criolla escuchando música latina este tú sabes como que toda esa cultura puertorriqueña latina dominicana como que ella sí que me me dio la exposure a todo eso y pues yo creo que a mí se me hizo difícil en ese momento después de cuando tenía como maybe cuatro a ocho años por ahí se me hacía bien difícil entender o identificarme con la cultura china y pues eso para mí como que siguió entre los años en lo que yo me crecía más y en todos los años que yo estuve en puerto rico yo odiaba la cultura china no me gustaba en parte era porque todo el mundo se burlaba de mí se burlaba de mí porque yo era china porque mis ojos eran achinaos porque tú sabes yo cuando era chamaquita yo era súper flaquita no tenía senos no tenía nalga no tenía nada y todo el mundo se burlaba de mí porque que si chumbera me encabronaba cuando los cabroncitos y las cabroncitas se ponían a decir mira que chum que chumbera tuvo mucho efecto en mi vida en mi psicología o sea me estuvo bien fuerte crecer con todo ese dolor este adentro de mí o you know like that internal pain no sé cómo decirlo esto estaba en spanglish I'm sorry yo le lloraba a mi mamá o sea yo llegaba de la escuela y yo le lloraba y yo le decía como que mami pero porque la gente se burlan de mí porque cuando yo llevo comida china para la escuela ellos hacen como que uy foo tú tienes como que este orgullo de las cosas que estás haciendo con tus papás o sea si cocinaste una comida con tu mamá y con tu papá y tú la vayas para la escuela tú como que ay yo cocine con mami hicimos esto ir para la escuela con comida china la china china de verdad comida que no es la comida que tú ves en el restaurante chino fast food ok no arroz frito con papas fritas carne frita no 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 estoy diciendo comida china de verdad o sea el pescado tofu bok choy toda esa comida china deliciosa riquísima y no solamente en la escuela pero en la calle tú sabes yo creo que mi mamá me enseñó muy bien a cómo ignorarle a los pendejos ella me decía siempre mira que se burlen en verdad ignora a los que se burlen porque en verdad que tú no le vas a poder cambiar la mente a alguien ignorante y mi mamá siempre me enseñó como que sabes ignora a la gente que se burla de ti y sigue caminando para adelante porque si tú dejas que esa mierda te afecte la vida siempre vas a tener un peso encima o como que un encojonamiento y como que no vale la pena aunque mi mamá quisiera defenderme cuando estamos caminando por la calle y unos cabroncitos dicen ea china o que se yo mami no se quería meterle esos líos mami no se quería meterle en problemas porque en verdad que la gente no respetaban a la gente china como que ellos se creían que que somos que no somos humanos y nos trataban como que bien bien feo a veces pero te voy a hacer esta parte sin hablar porque diablo yo estuve hablando con esta mierda todo este rato oh my god I'm so sorry déjame arreglarme el eyeliner porque no puedo hablar espérate ah les quería decir que para el 2021 una de mis metas es subir más videos en este canal mi meta es subir tres videos en este canal semanal porque en verdad que el coreyaki está bien fuerte y ustedes a mi el apoyo que ustedes me dan no puedo ni explicarlo en verdad que me hace sentir todo lo que opuesto a lo que yo sentía cuando era chamaquita este siendo china y siendo latina siendo buricua actually espérate vamos a hacer esto y después seguimos hablando porque si me saco el ojo nos jodimos jejeje yo me acuerdo que una vez mami y yo fuimos para Little Scissors oh my god díganme que no que el pan de ajo de ahí riquísimo porque a veces pues este mami me daba un treat y me llevaba para Little Scissors y comprábamos pan de queso pan de ajo y pues saliendo de ahí un tipo empezó a gritarnos como que mira china hazme un eggroll ahí yo empecé a entender como que el racismo este la injusticia porque nos trataban a nosotros como como que si fuéramos inferiores como que si no tuviéramos emociones como que si no fuéramos humanos mira te digo que estos días yo casi ni me maquillo y si me maquillo es algo súper sencillo como lo que estoy haciendo ahora porque como que hay un cachante claro que yo cuando era jovencita yo como que yo sentía que me tenía como que súper arreglar para que la gente me viera y como que me respetara ahora que estoy más vieja y tengo 30 años este en verdad que no me importa lo que la gente piense de mí no me importa lo que la gente diga de mí yo puedo salir de mi casa en fucking pijama sin maquillaje puesto no me importa yo sé que estoy contando como que partes de mi juventud que fueron malas pero a la misma vez yo creo que mayoría de mi experiencia fue súper 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 buena y yo no quiero que la gente piense que porque estoy contando los momentos difíciles este no hubieron momentos preciosos de la gente que me trataban a mí súper bien una cosa que yo aprendí criándome en Puerto Rico era la compasión y la cosa la cosa irónica es que creciendo con una familia de familia de esencia china verdad como que la compasión y la afección no existe o sea mami y papi no me decían te quiero te amo te adoro y pues yo aprendí un balance entre los dos son dos tipos de valores que son completamente diferentes y me han hecho como que una mezcla soy una lasagna en el medio con pepper steak y pero aprendí tanto de la gente en la cual yo interacté 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 es una palabra yo no sé y si algo más aprendí creciéndome en Puerto Rico fue tú eres lo que te dé la gana la mayoría de mis amistades me apoyaban me aceptaban este si viste de vez en cuando jodían conmigo como que china que eso velo o sea como que se burlaban de mí pero como que cuando your big brother se burla de ti algo así no era como que para hacer este hurtful ni nada de eso anyway me voy a quitar esto porque me está jalando el pelo y me duele mira mis mujeres les voy a decir que estos rolos son los mejores que yo he usado y es tan fácil arreglarme el pelo con estos rolos porque lo que tengo que hacer es y ya y estos rolos se calientan by the way les voy a dejar el link abajo si están curiosas pero siempre que me las hago me dan un clase de bruma en el pelo que para la gente lazy como yo se me hace fácil wow pero quién es ella tan bella tan linda Dios mío cosita linda gucci gucci ok pues como iba diciendo se me olvidó que estaba diciendo yo tenía muchas amigas best friends en puerto rico kinda like best friends verdad cuando uno es joven todo el mundo es tu best friend y me acuerdo que yo tenía un mega complejo este porque ellas tenían un mega cuerpazo tú sabes esas puertorriqueñas sí que tienen un cuerpazo y pues yo tenía como 12-13 años y yo no tenía ese cuerpazo que tenían estas mujeres tú sabes hello yo apenas llegué a la adolescencia hasta los 13-14 años me comparaba mucho estas muchachas me comparaba y yo siempre siempre cuando era la chamaquita yo quería asimilarme bien brutal a la cultura puertorriqueña porque siempre sentía como que un bochorno de ser china porque la gente se burlaba de mí overall la cultura todavía no estaba como que diversificada siempre siempre no entendía la cultura china no me daba antojo de aprenderme de la cultura china yo lo que quería hacer era pura puertorriqueña yo lo que quería era vestirme comer y hablar como una puertorriqueña yo quería como que nada nada que ver con ser china sí me crecí como que no no expresando esa parte de mí yo no sabía cuáles eran los holidays de los chinos yo no sabía por qué hacíamos esto mami sí tenía como que tradiciones chinas que trataba de hacer en puerto rico y yo estaba como que ay pero por qué tenemos que hacer esto es so embarrassing bla 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 ahora después que yo me mudé para Nueva York te cuento en otro video qué pasó después que yo me mudé para Nueva York este video es como que el intro de la novela mía porque tengo tantas y tantas historias que yo no creo que un video puede cubrirlo ellos querían que yo estudiara que yo sacara buenas notas que tú sabes y yo sacaba buenas notas yo le metía al estudio yo sacaba a siempre 93 para arriba porque tú sabes que si es 93 para abajo viene viene la chancleta el palo y la correa ustedes saben que sí no me quiero sacar el ojo yo estoy haciendo esto en lo que en lo que pienso en lo que quiero hablar en verdad que este este video está bien improvisado I'm sorry que está bien al carete yo lo que quería era como que jankar con ustedes en verdad quería como que jankar con mis amigos con mis amigas y esto es lo que este video ok pues me terminé el maquillaje porque si sigo haciendo maquillaje y hablando voy a estar bien como que pero este pero este pero este el cerebro se me como que se me pausa porque no puedo hacer las dos cosas a la misma vez este video es como que un fragmento de mi experiencia cre creciendo en Puerto Rico para ustedes que me siguen y también son chinos latinos o chinos boricua chinas o latinas lo que sea o si son de otra cultura y se criaron un país que es completamente diferente a la cultura tuya cuéntame en cuál fue tu experiencia es bien interesante como que saber la historia de la gente a veces pues como que es escuchando sobre lo que le pasó a ustedes como que me da mucha perspectiva y pues quiero cerrar este video diciendo que entonces aunque mi experiencia creciendo en Puerto Rico no fue como que 100% perfecto nada en la vida es perfecto en verdad que la vida es un carnaván la vida es un rollercoaster la vida es como que un juego de chess uno tiene que como que mover las piecitas al final es que tu puedes ver la victoria ¿verdad? yo estoy bien agradecida de todas las experiencias que yo tuve en Puerto Rico de toda la gente que yo conocí de todas mis amistades y y toda la gente que nos apoyaron a mí y a mi familia en Puerto Rico tú sabes y yo estoy tan agradecida que yo tuve figuras adultas alrededor de mí además de mis papás que me me enseñaron tantos valores importantes creciendo como muchas cosas no me quejo en verdad que no me quejo y para todos esos idiotas que se burlaban de mí en verdad que esto es lo único que tengo que decirles lo que me encojona es que la gente que se burla de ti mayormente le falta algo a ellos en su ser no tienen la capacidad de entenderte a ti y pues se burlan anyway no 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 quiero que este video no quiero que este video sea negativo nada más quería como que expresar partecitas de mí este díganme en los comentarios si quieren una parte 2 o sea nos sentamos otra vez y hablamos sobre más cosas que me pasaron en Puerto Rico espero que hayan disfrutado este video gracias por hangar conmigo hoy los quiero un montón y no se olviden suscríbete y darle like a este video quiero llegar a 10.000 suscriptores al final del año so please necesito de ayuda mandale este video a tus panitas a tus panas a tus amigas no sé share it on instagram o algo así quiero crecer este canal y necesito tu ayuda para hacer eso o sea que please ayúdame por favor los quiero con cojones te veo y chequeamos chau chau